Un convoy de al menos cuatro tractocamiones con ayuda humanitaria para Gaza fue bloqueado y saqueado por activistas judíos en Cisjordania la mañana del 13 de mayo. El grupo activista Saab 9 se atribuyó las acciones de bloquear que los víveres fueran entregados en Gaza, mientras 132 personas permanecen como rehenes de Hamas. No se debe permitir que la ayuda al enemigo pase y llegue a manos de Hamas. Bloquear los camiones es un acto noble y comprensible para cualquier persona en su sano juicio, informó el grupo en un comunicado. Zapir Slusker Amran, quien grabó lo sucedido, describió que vio mucha gente riendo y feliz, saltando sobre bolsas de fideos y rompiendo con cuchillos bolsas de azúcar y arroz. La policía israelí arrestó a cuatro personas y luego, después de que se fueron, activistas de extrema derecha regresaron más tarde para incendiar dos camiones, informó el periódico Haaretz. El asesor de seguridad nacional en Estados Unidos, Jake Sullivan, se dijo indignado por el saqueo y consideró que las escenas son completamente inaceptables. Un alto funcionario de seguridad dijo a Haaretz que, la policía se está haciendo la vista gorda ante los disturbios de los infractores de la ley, quienes saquean y queman los comestibles para la población palestina, alegando que, reciben información privilegiada sobre el movimiento de los camiones.